Pelamos un diente de ajo y lo cortamos por la mitad, con la punta del cuchillo sacamos la yema del ajo, así haremos que el ajo no repita. Para esta receta usaré una lata de 500 gramos de garbanzos cocidos. Uno de los ingredientes más importantes de esta receta es el tahín, es un concentrado de sésamo. Si no tenemos tahín se puede usar sésamo en grano, añadimos unos 40 mililitros. Aceite de oliva unos 30 mililitros. Una cucharada de sal. Pimienta. Comino. Y el zumo de un limón. Añadimos agua y batimos. Corregimos de agua hasta conseguir la cremosidad que queramos. Y eley. Corregimos de agua. Corregimos de agua y batimos. Corregimos de agua de agua y batimos. Corregimos de agua. Corregimos de agua. Corregimos de agua podría decir en este caso. Regimos ajustando огромemente tan floreza por el agua, sino más de silencia 144 kg de APO. Ap依 Ces todo, la interpretación es muy leadí. S thermos de agua y Fran. Por favor, los awakenedOWSuel.